No puede levantar, no puede levantar ese aplauso mejor para él, para ese nombre Gracias Señor, gracias Señor Quisiera acompañarme usted con esos brazos arriba en alto Levantamos ese nombre Señor, levantamos su nombre Ponemos nuestra fe y nuestra confianza otra vez, esta semana, en tu nombre El nombre del Señor es torre fuerte A él acudirá el justo, en tiempo de angustia y será ayudado Es lo que dice tu palabra Señor, yo lo creo Mi confianza de donde viene Señor A donde busco yo ayuda Alguien me dice, corre a las montañas como decían en la antigüedad Pero mi confianza no viene y mi ayuda no viene de los montes Mi confianza no viene de gente importante o de gente de influencia Mi ayuda viene de aquel que hizo los cielos y la tierra No se cansará ni se dormirá el que te guarda y me guarda Él guarda mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre Ese es el nombre del Señor Toda mi confianza está en ti En tu nombre Cristo gigantes son vencidos y toda montaña amor Verás Verás fiel a tus promesas Verás fiel a tus promesas Terminas lo que empiezas Todo poderoso eres Todo poderoso eres tú En tu nombre Cristo gigantes son vencidos y toda montaña amor Verás fiel a tus promesas Terminas lo que empiezas Todo poderoso eres tú Todo poderoso eres tú Como poderoso eres tú Nos invitas en tu palabra No se afanen por nada Echen todas sus ansiedades en Él Porque Él tiene cuidado de ustedes Es lo que hoy creemos Señor Traemos a nuestras familias Nuestra salud Nuestro trabajo Nuestros planes Nuestros sueños También traemos Nuestras frustraciones Nuestras caídas Nuestros fracasos Nuestras debilidades Y lo ponemos todo a tus pies Eres el centro de esta reunión Y eres el centro de nuestras vidas ¿Y de quién viene mi ayuda sino de ti Señor? Yo decido hoy confiar en ti Nuevamente Señor Pongo mi confianza plena en ti Señor Y para mí creo Señor Que lo que comenzaste en mí Como dices tú Dices en tu palabra Lo vas a terminar Soy una obra en proceso Señor Y eso me alivia Señor Amén Te doy gracias porque no soy perfecto Tú estás obrando en mí Amén Te pido que los demás Que no ven la obra completa Tengan paciencia Porque tú vas a terminarlo Señor Amén Amén Aguantar Las obras En construcción Que hay alrededor de mí Señor Especialmente los que están más cerca Señor Danos gracia a todos Señor Porque No tenemos control Ni siquiera del minuto que sigue Señor Y hay En todos nosotros hay cosas Que hoy Nos incomodan O nos exasperan O nos llenan de temor Pero tú eres el Señor De nuestras vidas Y lo digo con fe otra vez No por decirlo Es una confesión de fe En mi corazón Eres el Señor De mi vida Eres el Señor De la historia Eres el Señor De mi futuro Y mi futuro Está de acuerdo A tus promesas Es lo que creo hoy Señor Y en este lugar De paz Oro Señor Por aquellos que hoy Están luchando Para que tú les des la victoria Por aquellos que hoy Están débiles Para que vengan fuerzas Que vienen de tu presencia El Espíritu del Señor Está aquí Y dice su palabra El Espíritu que resucitó A Jesucristo Está obrando en ti Mor en ti Y si Él fue capaz De levantar a Jesús Dentro de los muertos Él es capaz Y poderoso Para levantarte Para vigorizar Tus huesos Y tu corazón Y para darte victoria Donde tú estás En el nombre del Señor Oro en el nombre Que es sobre todo Nombre que aquel Que esté enfermo Señor yo te pido Que sea tocado Por tu presencia Hoy Señor Que haya sanidad Aquí y más allá Señor Que aquellos hogares Donde hay Luchas y batallas Tú entres con luz Y sabiduría Y les des paz Y reconciliación En el nombre de Jesús Para aquellos Que estamos tomando Decisiones Danos sabiduría Tú dices en tu palabra Pídela Si te falta Pídela Y le será dada Yo te pido Sabiduría La capacidad De aplicar La verdad Que conozco A esta situación De una manera Que me lleve A una mejor solución Señor Yo oro por los que buscan Hoy dirección En sus relaciones Interpersonales En su trabajo En sus finanzas Haya sabiduría Que viene de tu palabra De tu consejo Y que la sepamos aplicar Para salir adelante Señor Oro por nuestros países Para que haya paz allí Por aquellos que están En proceso De votación Como Costa Rica Que les dé sabiduría Señor Que nos regales Gobernantes Con sentido común Con sabiduría Con temor tuyo Señor Que gobiernen No para ellos Que sirvan a sus pueblos En el nombre de Jesús Señor Te pido la paz Sobre este país Sobre los Estados Unidos Te pido Señor Que avives A los Estados Unidos De Norteamérica Porque en la paz De esta tierra Está nuestra paz También Señor Y bendecimos A sus autoridades Bendecimos Señor A la policía De este país Dales sabiduría Guárdalos En su servicio Ayúdalos A los doctores Y a todos A todos aquellos Que están en el sector De salud Que han trabajado Señor Hasta el hastío Y el cansancio Ayúdalos Levántalos Fortalécelos Señor Y ayúdanos Y ayúdanos Y para la cual Y para la cual yo digo Amén ¿Cuántos dicen Amén también? Así es Sí Señor Sí Señor Aplausos 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 Aplausos